Hola, hola ¿Cuánto quieres? ¿Por qué yo te he asignido? ¿Cuánto caes conmigo? ¿Y donde no te has apuesto el enemigo? ¿Cuánto quieres? ¿Оví medida que yo te hiria? Por la oportunidad que yo te he asignido ¿Cuánto caes conmigo? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué yo te he asignido? ¡Cuánto baile conmigo! ¡Vamos a ganar de esto! ¡Que lo que me quita! ¡Que lo voy a hacer! ¡Que lo voy a decir! ¡Que lo voy a decir! ¡Cuánto bebe! ¡Porque tal relación, ¿cuánto baile conmigo? ¡Vamos a ganar de esto! ¡Cuánto bebe! ¡Oye, que lo voy a decir! ¡Vamos a ganar de esto! ¡Cuánto quieres! ¿Por qué salió enаки aquí? ¿Por qué salió en serio? ¿Por qué salió en el camino? ¿Por qué salió ennicidad? ¿Por qué salió en el camino? ¿Por qué salió en la vida? ¿Por qué salió en el camino? ¡Pasame! ¡Y avanzamos! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!